Sergio, nos vamos a Israel, ahí se encuentra nuestro querido colega Gabriel Ventasgal, quien es, aparte de colega, un productor que hace 30 años que reside justamente allí. Muy buenas tardes en la Argentina, buenas noches allá, Gabriel, ¿cómo te va? Gracias por este contacto. Un placer, un gusto. Bueno, Gabriel, a ver, hace pocas horas el mundo se desayuna con que hubo una estampida de personas en Israel, no se sabe bien qué pasó, lo cierto es que ya ahora a este registro hay 44 personas fallecidas, están las fuerzas civiles trabajando, no se sabe a ciencia cierta qué inició todo esto, esta es la gran duda que tenemos a esta hora, ¿qué nos podés contar acerca de esto, Gabriel? Bien, se reúnen muchas personas cada año, una vez al año, para una fiesta que es la fiesta de la memoria de un rabino muy famoso llamado Simón Bariojai. ¿Quién era esta persona? Era una persona que, según la tradición judía, fue el que escribió un libro que dio pie a la mística judía, la Kabbalah. Entonces se reúnen para festejar, para cantar, en la tumba de este hombre, en la montaña de Merón. Esta fiesta que dura toda la noche, reúne a mucha gente, ¿cuánta gente se podía reunir supuestamente? Y unos pocos miles, pero llegaron ahí 90.000 a 100.000 personas, saltando en gradas, que buena parte de ellas son de madera. Las entradas y las salidas son estrechas, y una grada se cayó, y cuando intentaron salir a tropel, se apretujaron y, por lo tanto, hubo la cantidad de muertos que acabas de señalar. Pero, ¿por qué se produce la estampida? Porque estaban sobreexigidos de personas, y se produjo que mucha gente quiso salir en el mismo momento. ¿Cuál fue el disparador para que todo el mundo quiera salir al mismo momento, al mismo tiempo? Bueno, también la caída de la grada, y también que, en parte de la ceremonia, salen a hacer una actividad que tiene que ver con el encendido de una fogata. O sea, que tú imagínate que salen a una misma actividad muchas personas ida y vuelta, y eso produjo justamente ese bloqueo. Gabriel, tenemos entendido que se provoca este amontonamiento de personas, y, bueno, se comienzan a aplastar unos a otros. Es lo que dio origen a que muchos de los caídos sean atropellados o pisados por lo que venían, y allí es donde se producen los decesos, ¿no? Exactamente. Exactamente, hablamos ya de, además de los muertos señalados por ustedes, por lo menos 150 heridos, de los cuales 6 están de gravedad. ¿Saben qué? Para compararlo con lo que ocurrió en la Argentina. ¿Se acuerdan del caso del estadio de fútbol de la Puerta 12? Hasta el día de hoy, seguro. Tal cual, es algo parecido a lo que pasó allí, justamente. Claro, claro. Todo el mundo se sumergió en una desesperación por salir. En el caso de la Argentina, por hechos de violencia lagrada, y en ese cuello de botella que se produjo justamente en la Puerta Número 12, empezaron las víctimas fatales. Algo así ocurrió, ¿no es cierto?, en este momento. Sí, y la idea era preguntarle a Gabriel, ¿había mujeres y niños también que acompañaban a los hombres que se daban cita en el lugar? Claro, porque además recuerda que en esta misma fiesta, los niños ortodoxos, las personas que ustedes ven en imágenes, son personas ortodoxas que es parte de la tradición judía o ortodoxa, y ir justamente a esa ceremonia. En esa ceremonia, a los niños no se les corta el pelo hasta que llegan a los tres años. ¿Y qué día se les corta el pelo? Justamente en esta fiesta. Entonces, evidentemente, había niños ahí presentes y sus madres también. Bien, y en este caso, bueno, obviamente los niños y las mujeres son los que saldrían perdiendo en una avalancha, por decirlo, humana, que se produce, son los que salen perdiendo por, bueno, características físicas, ¿no? Mira, todavía no sabemos exactamente los nombres de cada uno de las personas van saliendo en estos momentos porque dentro de un rato acá en Israel entra el Shabbat. Entonces, la ortodoxia judía y también cualquier persona que fallece un día como hoy lo entierran antes de que entre el día sagrado. Entonces, los movimientos son rápidos para, de alguna manera, terminar con este fenómeno y sabremos dentro de poco, hombres, mujeres y niños de qué, en qué proporción. Lo que sí sabemos es que, por lo visto, buena parte de los muertos pertenecen a una corriente ortodoxa ligada a, quizás ustedes vieron, una serie de televisión llamado Poco Ortodoxa, de una mujer que vive en una especie de secta que no vive con la sociedad en general, en este caso norteamericana. Bueno, lo mismo es este mismo grupo parecido que fue el principal afectado. Ahí te explica también que también hay un problema de respeto de las normas que impone el Estado. El Estado dice no hagan tal cosa porque no se puede asegurar físicamente a las personas y no siempre hacen caso. Bueno, a eso apuntaba justamente la pregunta que venía, ¿no? A sabiendas que es un hecho conmemorativo, respetuoso, de hace muchos tiempos, es una tradición por parte de los ortodoxos, ¿cómo pudo desmadrarse la cantidad de gente que acudió si los resortes del Estado debían controlar todo esto, no? Por un lado porque no siempre lo que dice el Estado se cumple. Estos mismos grupos fueron uno de los principales afectados durante la pandemia porque el gobierno decía no reunirse para estudiar y se reunían parte de ellos igual, o sea que tenían cifras más altas de contagio. Ahí te demuestran que no siempre respetan lo que indica el gobierno central. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el año pasado no hubo reunión de esta fiesta y puede ser que el año de cuarentena haya repercutido en la cantidad de gente que aprovechó que se está mejor en el contagio para ir justamente al Monte Merón. Gabriel, en este caso desmentime o confirmame, ¿no? ¿Estaban separados las mujeres, los niños y los hombres en esta procesión, en esta festividad, en este encuentro que se hacía? Sí, lógicamente hay una sección para hombres y una sección para mujeres. Los niños, hasta que no cumplen la mayoría de edad de 13 años, están con quien están, o sea, no cuentan en esta división hombres y mujeres. Perfecto. Por allí esto puede haber hecho que, bueno, los niños se hayan mantenido a salvo, ¿no? Sí, otra vez. Como no sabemos los números, no te sabría decir, pero sí se saben que hay muertos niños menores de edad en esta avalancha. ¿Es la primera vez que sucede algo así, Gabriel, o que se tenga conocimiento de un hecho de estas características y estas proporciones? Por supuesto, en este lugar sí, pero históricamente, ¿te acuerdas? En el año 2001, quizás, ustedes que son periodistas de trayectoria, ¿se acuerdan cuando en un casamiento se cayó un piso completo? Sí. Y hablamos del año 2001, en el Salón Versalles. Ahí tenés un caso también que fue dramático y también tuvo repercusión a nivel mundial. En este lugar, por ahora venía bien, cada año ocurría la fiesta esta y de alguna manera se llegaba a un control. Este año, por lo visto, se salió del control tanto de los participantes. Puede ser que seguramente esto repercuta, que el año que viene van a tener más cuidado, más presencia, van a ordenar la cantidad de gente que entre, o quizás construirán, entre otras cosas, gradas que sean menos endebles. Claro, claro, claro. Gabriel, desde ya agradecemos este contacto, ha sido muy preciso y no entendíamos los motivos. Entonces, bien vale la aclaración desde ya, muchísimas gracias. La última que me queda por hacerte es si a modo de investigación se ha podido determinar por el momento que más allá de que estas gradas se desmoronaron y aplastaron a otras personas y empieza la locura y la estampida de la que bien estabas narrando, si se habría iniciado algún tipo de receta entre los ortodoxos y los menos ortodoxos, vamos a decirlos así, que es esta línea que vos mencionabas. Hay una investigación que ya comenzó con respecto a las tomas de decisiones de la policía. ¿Hasta qué punto impusieron el orden y tomaron las medidas para que el flujo de personas sea más rápido y más ordenado? Con respecto a la ortodoxia, todo depende de los rabinos principales que citaron en esta reunión, hasta qué punto ellos hacen un mea culpa también de cómo se organizan. Tal cual, tal cual. Gabriel, un abrazo grande, muchas gracias. Buenas noches en Israel. Un placer. Ahí lo teníamos a nuestro querido compañero, desde Israel, nuestro querido colega Gabriel, en donde narraba con precisión entonces, bueno, el flagelo por lo cual el mundo quedó pendiente. Claro, cuando aparecen estas noticias, uno lo primero que dice, atentado, posibilidad de algo de esta naturaleza. No, en esta cuestión fue una conmemoración religiosa, un hábito muy tradicional. Llama poderosamente la atención el hecho de que es una actividad a la cual muchas veces participan o de la cual participan aproximadamente entre 3.000 y 4.000 personas y de golpe 90.000. Es una locura, inmanejable. Obviamente, todo se dio. El control, las gradas, bueno, la participación, todo confluyó en una situación caótica que es la que estaban narrando. Gabriel Ventajal desde Israel. Entonces, continuamos con más información en esta edición del explorador. Gracias.